Hola, soy Elisabeth Ibañez, vocal de juventud de la Asociación de la Plaza Raymón Casillas. Hemos hecho una actividad sobre LGTBIQ+, para la concienciación. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y pensé, pues sería bueno el poder hacer que cada uno exprese su orientación sexual como quiera y sepa cómo poder explicárselo a los padres. Porque en sí, ellos claro lo tienen. Entonces fue como para darle un empujón a esos jóvenes y que entiendan que ellos no tienen ningún problema. Que en todo caso, el problema lo tendrían los padres si no lo entendieran. Y hacerlos como más fuertes y saber que no están haciendo nada malo y que cada uno tiene derecho a querer a quien quiera.